Ya estamos otra vez con Pablo y con Fernando con Abaco Capital pues para zambullirnos un poquito, aunque sea de picoteo en estos últimos minutos del programa con alguno de los chau chaus, como me gusta a mí decir que hemos estado escuchando esta semana en los mercados Hay muchas noticias, sigue muy presente todo el crecimiento de los ETFs Ha habido un informe de Goldman Sachs que veía yo al principio de semana que me llamaba mucho la atención porque sigue otorgando margen de crecimiento importante al S&P 500 y se me antoja una vaca lechera que no termina de engordar y que sigue engordando año a año y que parece que pase lo que pase en el mundo el S&P 500 sigue creciendo Solo una puntualización, el S&P 500 si le quitas las 7 magníficas la rentabilidad no es tan extraordinaria Pero eso es como decir que yo rubia y con... Bueno, ya, claro Es que el S&P 500 son 500 valores pero es que los 7 primeros... Si es Carles Johansson, le quitas el busto y el pelo pues a lo mejor te gusta al menos Claro, uno puede estar invertido en el S&P 500 y disfrutar de ese crecimiento sin saber nada de inversiones y nada de análisis de empresas Eso es cierto, eso es cierto Esas están dentro y tú te las llevas con solamente ala, comprar el mercado y echar a dormir Que te quería salir... Que sí, no, pero que digo El S&P 500 en las 7 magníficas tiene algo que ver Bueno, pero dejadme que ponga la polémica encima de la mesa Y es que a principios de semana... ¿Qué me estabas enseñando, Domingo? Es que tengo aquí a Domingo de apuntador A ver... Mira, ya está recuperándose Está recuperándose Grifols que el martes de esta semana Madrid nos desayunamos por la mañana con un nuevo informe de Gotham City Research Hay que recordar Grifols hace unas semanas publicó Gotham un informe diciendo que la acción valía prácticamente cero que según sus cálculos valía cero y la acción caía un 40% castigaba en los mercados Hablaban también de posibles fraudes contables con esa otra propiedad de Scranton En fin Se hicieron aclaraciones Se tomaron decisiones empresariales La compañía volvió a lanzarse en bolsa y esta semana resulta que a primeros de semana Gotham City emitió otro informe que no es un informe de estudio como tal sino emitió un informe con 7 preguntas a Grifols que si no contestaba Grifols daba a entender Gotham City es que realmente existían esos problemas detrás Hay que recordar que Gotham es un fondo bajista que apuesta en corto es decir, que apuesta a la caída de las compañías y que se vale de los informes que publica para precipitar esas caídas Fue quien destapó las vergüenzas de GoWex en su día Mi sensación es que desde entonces vive de esa fama porque es verdad que otras muchas ocasiones ha publicado informes que sí que han provocado caídas momentáneas pero que en absoluto han descubierto finalmente fraudes reales Os pongo esta cuestión encima de la mesa porque efectivamente el martes cuando se publicó la acción cayó con fuerza pero luego se ha ido recuperando y lo está haciendo de una manera sostenible ¿Cuál es vuestra postura acerca del fenómeno Gotham y en el caso de Grifols? ¿Es una compañía que habéis mirado? Grifols, que la habéis tenido estudiada o la habéis tenido en el radar Sí, es una compañía que hemos estado mirando y la verdad es que nos parece un poco bueno, parte de lo que dicen es en cierta medida real pero lo que sí que creemos es que el negocio de la compañía es un negocio muy muy bueno lo que pasa también bueno, nos hace un poco aprender y ver como a veces incluso un buen negocio necesita un buen margen Claro, si no es gestionado de la forma apropiada y se lleva a cabo un endeudamiento agresivo pues puede tener problemas dicho esto, creemos que la compañía lo puede seguir haciendo bien está en un proceso de venta de activos con la cual va a reducir muchísimo el apalancamiento y no creemos que tengan razón los bajistas diciendo que la compañía vale cero es un buen negocio en un mercado muy poco competitivo y donde ellos tienen una posición muy muy buena y han tomado cartas en el asunto con todo lo que respecta al gobierno corporativo y creemos que han puesto las herramientas suficientes para solucionar los problemas que han tenido Claro, es que aquí depende dices, ¿quién tiene razón? o ¿quién está ganando la guerra? pues depende de cómo lo veas Grifols estaba a casi 15 euros a comienzos de enero ¿Se fue a 8 después del primer informe? Se fue a 8 estábamos viendo la cotización pues por ejemplo el martes el día del segundo informe pues estaba que cayó un poco al principio del día estaba luego Estuvo con caídas por encima del 3% No, no, incluso un poco más yo creo que llegó a perder yo vi algún titular de algún teletipo de estos que van marcando la bolsa en 6, 7 pero luego recuperó y estaba en 11 entonces claro ni está en 15 ni está en 8 que es lo que más bajó ni está en 0 claro, es que dijeron ahí entonces dices ¿quién ha ganado? pues depende es que no sabemos esa posición bajista de Gotham no sabemos cuánto ganó estábamos comentando ahora en la mesa que vendió parte de las posiciones pero no todas entonces ¿cuánto ganó en esa primera caída de 14 a 8? pues no lo sabemos ahí es ¿cuánto se ha gastado? o ¿cuál es la apuesta total de la posición bajista? ¿cuánto dinero hay? y luego efectivamente que la compañía había problemas de management es evidente porque es que ya no solo porque haya respondido por carta o por un comunicado o un informe de esto es mentira es que ha tomado medidas porque yo creo que el conjunto de los analistas le han dicho oye no y de los propios accionistas por eso digo ¿cómo es el dicho este? yo soy muy de refranero popular porque la sapiencia del pueblo después de tantos siglos la mujer del César ¿no? no solo tiene que ¿cómo es Luis Fernando? que ser honrada no solo tiene que ser honrada sino parecerlo pues ya está pues entonces yo creo que faltaba la apariencia y ante la más mínima duda de apariencia ya dijeron no, no, no salimos de aquí pero fijaos que en el caso de Grifol sucedió una cosa que a mí desde el primer momento a mí me llamó poderosamente la atención desde el primer informe cuando se publica el primer informe yo automáticamente lo que hago es ponerme en contacto con con varias fuentes de mercado que sé que han estudiado la compañía y que sé que están al cabo de la compañía y estas fuentes me dicen pues déjame que me vuelva a leer el informe porque ya se lo habían leído una vez dice porque yo no estoy encontrando nada en lo que pone encima de la mesa Gotham que el mercado ya no supiera es decir que ya no supiéramos nosotros es verdad que sabemos que tenía un apalacamiento que pudiera ser excesivo etcétera pero no encontramos nada que no se sepa a partir de ahí todo lo demás son conjeturas de Gotham pero son capaces de tumbar la acción y ahora no hay nuevos datos de nuevo poner dudas arrojar dudas sobre la mesa parece un poco oportunista es mi forma de verlo Pablo no estamos de acuerdo 100% contigo casi toda la información la conocíamos y me parece que tienes toda la razón ellos han ganado de enero como dice Domínio y se supone que han ganado y claro por eso a eso me refiero que ellos la posición pues ese día sacaron si es verdad que todavía tienen una digamos con lo que vendieron o con la parte de la que se salieron pues han ganado si todavía mantienen pues a lo mejor con eso van a ganar menos y a medio plazo evidentemente si es verdad que no aciertan o no son tan contundentes las caídas como en otros casos pues a lo mejor las próximas veces que intenten esto no les vas a ir tan bien así será nos queda un minuto de programa esta es la pena que entramos en tertulia nos animamos y enseguida el reloj nos recuerda que hay que parar pero antes de irnos quería recordar Abaco Capital es una gestora es un fondo donde podemos interesarnos a través de la página web y aquel que quiera operar con vosotros lo puede hacer directamente desde la misma página web no hay que buscar un intermediario ahí mismo pueden dar la orden y convertirse en partícipes de Abaco ¿esto es cierto? si si hay que bueno hay que darse de alta como cliente pero nos contacta y estamos siempre abiertos a cualquier tipo de inversor y a resolver cualquier duda claro por supuesto bueno pues queda dicho pueden hacerlo a través de su propia web o sea que más fácil imposible y además creo que a 3 y 5 años comprueben las rentabilidades porque igual se llevan ustedes una sorpresa y deben ser de los campeones líderes de su sector fíjate si es que no traemos a cualquiera siempre digo aprendemos a invertir con los mejores Pablo y Fernando muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a vosotros esperamos veros muy pronto de vuelta aquí en la mesa de Twitter no nunca duerme Domingo gracias muchas gracias Manolo muchas gracias a ti también hasta luego señor Luigi te veo la semana que viene por supuesto aquí estaremos y a todos ustedes también les espero aquí la semana que viene con asuntos de su interés hasta entonces sean muy felices amigos